Tú estás acostado dormido O que estás dormido roncando pues Llegan y te tocan la puerta Te llevan una cerveza Unas papas De México Y un yogur ¿Qué es lo primero que abres? La cerveza ¿Por qué la cerveza? Estoy bien crudo Estoy bien crudo No, no es la cerveza Está bien que sea borracho Pero no es eso Si tú estás dormido Llegan y te tocan la puerta Y te llevan una cerveza Unas papas De Doritos de México Y un yogur ¿Qué es lo primero que abres? Por la puerta ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Si me están tocando? Última oportunidad Tú estás dormido Estás acostado Llegan y te tocan la puerta Te llevan una cerveza Unas papas De México Y un yogur ¿Qué es lo primero que abres? ¿Los ojos? Por los ojos ¿Qué es lo primero que abres? ¿Qué es lo primero que abres? ¿Qué es lo primero que abres?